Rodeada por tus brazos, no tengo la ilusión de tenerte para siempre Amarte Comprenderte 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 Amanezco y riza después de la noche mágica El sol sale llenando de luna, sermosos playas de arena blanca, 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 blanca Rodeada por tus brazos, no tengo la ilusión de tenerte para siempre Amarte Amarte Comprenderte Amarte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!